y bueno vámonos con este que es el baño para el amor y bueno si quieres tener más amor lo que necesitas hacer es hervir en un litro de agua hojas de rosas estas pueden ser frescas o secas las rosas yo te las recomiendo que sean rosas rosas claveles blancos y flores de jazmín vas a colocar un poco unas gotas de aceite de rosas yo te recomiendo que coloques 21 gotas vas a hacer el baño del cuello hacia los pies y dejar que tu cuerpo lo absorba una vez que ya te hayas terminado de bañar y de vaciarte el preparado vas a dejar que se seque sin necesidad de usar una toalla ok vámonos con el siguiente que este es buenísimo y es muy muy recomendable está práctico que lo podemos hacer todos los días que salgamos de la casa vamos a tirar un puño de comino por delante de nosotros como señalando nuestro camino antes de salir de la casa y vamos a lograr pisar el comino vamos a decir comino abre todos los caminos que así sea también este este elemento esta especie la puedes quemar la para aquellos que tienen negocios lo pueden quemar todos los días martes o miércoles en sus negocios y esto les va a ayudar a que aumenten las ganancias los clientes y que mejore la situación de trabajo vámonos con este último que es un riego muy muy sencillo y que está tan al alcance de nosotros vamos a dejar remojando perejil un manojo en una cubeta vamos a agregar miel nuez moscada y hojas de geranio este sí lo recomiendo que sea fresco vamos con nuestras propias manos a machacar todas las hierbitas dentro de la cubeta y con este preparado vamos a regar nuestro negocio los días martes a primera hora desde que abrimos el negocio antes de hacerlo vamos a este regarlo y bueno este también lo pueden usar para sus casas en general esto les va a ayudar a que tengan ese éxito